Hola, soy Jesús Felipe Jarrín. Y yo soy Luciano Mucelo. Y esto es lo nuevo del cine independiente. Regresa Mixtura. Son los diálogos sobre creatividad y cultura emergente que coorganizamos con Radio Cocoa. Y esta tercera edición está dedicada a todas las personas que estén interesadas en la convergencia entre video y música. En la era del streaming. Los invitados son la gente de Sudamérica, Surda TV y Sesiones Alpán. Este 21 de noviembre en el Salón Azul de la USFQ. Mina acaba de sacar un videoclip para su segundo single, Infesta. El video fue producido por TMF Cine y es un tremendo zapateo ahí bien denso. Esta semana inician los eventos de cierre de la programación teatral de Casa Mitómana. El 22 de noviembre es la conferencia Pensar la escena desde la escena con la capa Bertha Díaz. Y el 23 de noviembre es la obra Buscamos en el silencio de las cosas de Juliana Zambrano. Todo es de En Casa Mitómana. Niuka Shungu. Mi corazón en Kichu. El nuevo videoclip de Danilo Arroyo. La letra es de una copla tradicional de Cayam. Sextabrete de Puerto Viejo y Tayos, 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 Tayos de Guayaquil. Llegan a Quito al Café Democrático este 25 de noviembre. No se pierdan este show interprovincial. Tenemos entradas para las cuatro fechas de la gira despedida de Paula Navarrete. El 23 de noviembre en Gambato. El 24 de noviembre en Quito. El 25 de noviembre en Cuenca. Y el 26 de noviembre en Guayaquil. Para participar lo que tienen que hacer es subir una foto que hayan tomado en cualquier concierto de Paula Navarrete. Subanlo a redes con el hashtag LoNuevoRC. Tenemos una entrada por ciudad. El Mishki Pest acaba de anunciar su segunda edición. Los ilustres electrolongos están preparando una fiestota este 1 de diciembre en el ahora de la Casa de la Cultura. La banda venezolana Zeta saca el nuevo sencillo de su sexto álbum, Sufrir. La decimoquinta edición del Festival Internacional de Cine LGBTI Lugares Sin Límites ya está en curso y durará hasta el 26 de noviembre. Miren nuestro video de cobertura del descanso. Es un video resumen comentado por la gente del evento. Qué chévere. Y esto fue todo para esta semana. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Chao. Chao.